El señor Américo Garza ya me contactó y ya comenzó a amenazarme en pocas palabras, ya me dio un ultimátum aquí. Al parecer cada día que pasa, el empresario Felipe Silva nos da tremenda actualización en el caso del escándalo de las lavanderas, mencionando, ya recibí advertencia de Américo Garza y lo voy a demandar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos cuantos días te di la información de que el empresario Felipe Silva dio a conocer que él llegó a pagar fuertes cantidades de dinero para tener encuentros íntimos con la ex lavandera Carla Panini. Y es que por si fuera poco, Felipe Silva, a través de un Instagram Live, nos informó cómo hace unos cuantos minutos antes de que él empezara a grabar, estuvo hablando precisamente con Américo Garza y que éste le dio unas tremendas advertencias. En el video Felipe nos menciona... Buenas noches, pues quiero tomar nada más unos minutos de su tiempo para informarles que hace aproximadamente nueve minutos ya recibí llamadas del señor Américo Garza, ya me contactó y ya comenzó a amenazarme en pocas palabras. Ya me dio un ultimátum a qué, a qué, por qué estoy hablando de las cuestiones de la brujería y demás, o de la sanidad, de todo lo que estaban haciendo satánicamente. En una parte del video Felipe menciona que él no está arrepentido, ya que como lo escuchamos, Américo le empezó a advertir, ya que él habló acerca de las brujerías que le llegaron a hacer a Carla Luna, así que Felipe mencionó... No me arrepiento de lo que dije, no lo voy a hacer de ninguna manera, no me voy a arrepentir. Solamente quería informarles a los que se están conectando en este momento, que hace unos minutos ya he recibido las amenazas del señor Américo, en donde dice que no empiece a... porque ya deje las cosas como están y que ya no haga más tema de esta situación. En la conversación que compartió Felipe con Gustavo Adolfo Infante, pudimos ver cómo precisamente en ese momento, Américo trata de comprar, con la cantidad que Felipe diga, su silencio, diciéndole que ya que si lo que quería era dinero y que cuánto quería. Precisamente en el video, Felipe menciona que él no va a dejar de hablar, que lo único que quería era informarnos acerca de estas advertencias. Voy a seguir hablando. Solo que quise informarles a ustedes que acabo de recibir estas amenazas, el cual pues quisiera que quedara constancia a los que se están conectando y los que puedan grabarme, grávenme por favor para que quede constancia de que el señor Américo hace unos minutos, pues ya empezó a despotricar en contra mía y a molestarse muy fuerte, ¿no? Por lo que he declarado en contra de él. Más adelante en el video, Felipe empieza a contar cómo es que él no tiene temor de que Américo le llegue a hacer algo, sino que lo único que quería es dar constancia por si le llegase a pasar algo. Al parecer Felipe está grabando ya tarde, porque justamente menciona que ya estaba a punto de irse a dormir y que trae la pijama. Después de esto, él agrega... No tengo temor, ¿eh? No, no, no tengo temor que Américo mate o que me vaya a matar. No, 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 no es temor. Es solamente avisarles, informarles. Perdón, perdón. Miren, ya tengo hasta la pijama puesta. No, 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 no es temor. Solamente quería yo informarles a ustedes, salud. Nada más quería que quedara constancia de estas amenazas que recibí el día de hoy, hace 9 minutos. Bueno, yo creo que ya hace 15 minutos de estas situaciones. Y pues bueno, vamos a esperar el día de mañana qué hacer y vamos a ver cómo procedemos. Posiblemente vaya y ponga una denuncia yo penal para que quede constancia de las llamadas que me hicieron. Yo tengo los números registrados. Tengo los mensajes también. Sí, alcancé a grabar un poco de la conversación. Como en los últimos minutos y medio o dos minutos, sí alcancé a grabar. Porque me agarró un poco descuidado por el horario. Pero grabé casi dos minutos, como un minuto cincuenta. Porque me agarró descuidado las llamadas del señor Américo Garza, despotricando en contra mía y amenazándome que, literal que no me va a matar, pero sí amenazas muy severas. No, que va a buscar dónde estoy, que quiere verme en Monterrey, que pues muchas cosas me sellonas, pero aquí estamos. Aquí estamos para servirles gracias. El perro que ladra, pues realmente no muerde. La gente que quiere amenazar y que verdaderamente lo quiere hacer, pues lo hace, no amenaza. Pero de todas maneras, quise que quedara constancia. Muchas gracias, por favor. Descansen. Así que ahora tendremos que esperar a ver si es cierto que Felipe metió esta demanda. Ya que al parecer, como lo vimos en el video, él también menciona que tiene los números registrados y ya con las conversaciones, él puede llegar al juzgado y decir, ¿saben qué? Me están tratando de hacer esto, esto y esto. Papelito habla. O en este caso, teléfono habla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal y aprieta la campana de notificaciones, las cuales están aquí abajito. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.